El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia realizó la socialización del proyecto Ganador en Crónica, de la primera convocatoria de estímulos al talento creativo Antioquia 2012. La Crónica Ganadora fue presentada por el periodista Juan Camilo Gallego Castro, bajo el nombre Corregimiento La Danta, historias de un pueblo en medio de la guerra. El corregimiento tiene alrededor de 4.000 habitantes y en 1982 hubo una toma guerrillera por parte de las FARC que dejó una marca imborrable en la población. Luego de esta toma guerrillera arribaron las autodefensas que se desmovilizaron en el año 2006. Entonces las autodefensas estuvieron alrededor de 25 años haciendo presencia en el corregimiento y la misma población se sintió identificada con el fenómeno paramilitar precisamente porque el Magdalena medio antioqueño ha sido una zona históricamente descuidada por el Estado colombiano. Entonces lo que queremos contar es cómo ha vivido este corregimiento desde 1960, que es más o menos la fundación del corregimiento, hasta hoy. Juan Camilo llegó a esta historia a raíz de un trabajo académico dentro de su especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad de Antioquia. Estaba buscando un tema de estudio y análisis para el trabajo de grado de la especialización. Bueno, curiosamente leyendo un portal en internet encontré la versión libre de McGeer. Él se desmovilizó en el año 2006 y en una de sus versiones libres desde Bogotá dijo que él hizo una serie de obras sociales en municipios como San Francisco, Sonzón y Argelia. El motivo me interesó precisamente saber qué era una obra social para este comandante paramilitar. Entonces así fue como nació el interés por escribir estas crónicas y por acercarme a esta zona y por hablar con las mismas personas del corregimiento para que ellos me dieran su versión del conflicto armado que ellos debieron vivir o afrontar con este grupo armado mientras estuve en el corregimiento. Esta crónica sobre el corregimiento de la Danta del municipio de Sonzón hace parte de las cinco crónicas que prepara Juan Camilo para ser publicadas en un libro que saldrá al mercado el próximo mes de enero. Gracias.